¿Qué? ¿Cómo decides escribir un guión como este? ¿Está basado en experiencias personales? Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, yo me fui de Barcelona, Los Ángeles. Bueno, pero aquí es ella la que se va. O sea, que ya cambian cosas y, no, evidentemente, pues algunas cosas que conozco, el sentimiento, lo que es, pero yo me fui con 25 años, ellos tienen 30 años, ¿no? Están buscando un hijo. Con situaciones vitales muy distintas. O sea, hay una mezcla de muchas cosas mías, muchas cosas de mis co-dionistas, de los dos actores, de historias que hemos ido recolectando. Había muchas posibilidades de jugar con el lenguaje, de hacer una película visualmente interesante y que hablase, ¿no? Ir como en profundidad a lo que era esencial, a lo que era más importante, a lo que nos hace gozar y a la vez lo que nos hace sufrir. Una de mis partes favoritas, que de hecho me hace reír un montón, eran las fallas técnicas que lograste, lo hiciste de una forma increíble. De hecho, claro, porque nosotros rodábamos de verdad, o sea, en dos apuntamientos distintos y se tenían que comunicar a través, ¿no?, de videochat. Y entonces había que utilizar, entonces nunca funcionaba bien, siempre se cortaba, siempre habían problemas. Por supuesto, el día que teníamos que hacer la escena en la que había más cortes y tal, ese día la comunicación iba perfecta. Era desesperante, ¿no? Intentábamos alejar el módem, intentar conectarlo y tuvimos que hacerlo un poco en posproducción. ¿Cómo crees que sería 10.000 kilómetros en 30 años? ¿Tal vez un holograma vía Skype o en vez de una notita de voz en WhatsApp? Yo no sé, el holograma, bueno, puede ser que al final llegue también. Hay algo animal en la presencia física, ¿no? Estar delante de alguien, de que es que nos lleva a nuestras raíces prehumanas y yo creo que eso es básico, importantísimo y por eso nunca la tecnología va a poder sustituir la presencia física. Bueno, Anita.